a este sermón lo he querido titular la autoridad cristiana es el evangelio de lucas 9 versículos 46 al 50 se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor conociendo jesús lo que pensaban en su corazón tomó un niño le puso a su lado y les dijo el que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado pues el más pequeño de entre vosotros es el mayor tomando juega la palabra dijo maestro hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros pero jesús le dijo no se lo impidáis pues el que no está contra vosotros está por vosotros palabra del señor gloria a ti señor jesús la autoridad cristiana es una novedad será mayor en la medida en que se una nuestra voluntad a la de dios también y es lo que enseña el evangelio en la medida del servicio a los demás la autoridad cristiana no es poder para hacerse servir sino poder para servir mejor es deseable la autoridad en cuanto fuente de muchos méritos es deseable en cuanto vocación de dios pero es indeseable hablando humanamente en cuanto al sacrificio que implica los cargos son cargas jesús enseña que el que quiera ser mayor se haga el menor se haga el servidor de todo se haga como un niño a las fantasías de los discípulos sobre un reino temporal y de dominio jesús propone una manera diferente de pensar sobre el rey en él los mayores serán los que se humillen y se hagan esclavos si no se hacen como niños no pueden pertenecer al rey pero esta manera de ser autoridad en el reino de jesús implica olvido de sí mismo y entrega a los demás implica olvidar el señoría para asumir la servidumbre y cuanto más mejor en definitiva la autoridad cristiana es humildad que necesariamente va acompañada de humillación la autoridad cristiana es un don de dios y una de sus propiedades esenciales es la renuncia el olvido de sí mismo en bien de los hermanos la discusión de los discípulos era sobre quién era el mayor jesús les leyó el corazón tomó un niño y les dijo que el que se hiciese pequeño como un niño ese sería el más grande en el reino o simplemente el más pequeño entre ellos sería el mayor para nosotros un niño es un ser con muchos derechos y a quien se les dan muchos cuidados en la sociedad palestinense de jesús el niño era relegado y postergado prácticamente no contaba como sujeto sin derechos y sin deberes menospreciado, marginado, descuidado un inútil, sirviente para los trabajos más simples y rudos les debe haber sorprendido mucho lo que les dijo de hacerse como niños ellos que muchas veces los echaban para que no molestasen como dice el evangelio o no los contaban en los milagros los seguidores de jesús tienen que abajarse como un niño hacerse como niños para alcanzar el reino de los cielos lo primero es entrar en el reino de los cielos para ser grande en el reino primero hay que entrar en él y para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como un niño y les dice que tienen que cambiar para hacerse como niños para entrar al reino de los cielos tenemos que tener el alma pura sin ningún pecado pero ni siquiera mancha alguna para entrar al reino de los cielos necesitamos purificarnos y nuestras almas se debe hacer como el alma de un niño después les enseña que el que se humille como un niño ese es el más grande en el reino de los cielos a mayor humildad mayor gloria en el cielo el que se humille será ensalzado decía san agustín que cuanto más alto el edificio más profundo los cimientos habla de humillarse porque es necesario humillarse para ser humilde quizá jesús lo decía por la baja estimación de los niños en el mundo semita de su época y una cosa es ser humillado por la condición de la edad pero otra es humillarse voluntariamente y jesús enseña que el que quiera entrar al reino y ser grande en él tiene que humillarse en esta vida y hacerlo voluntariamente también enseña que el que recibe a un niño en su nombre a él lo recibe es decir a quien reciba a un niño simple puro humilde lo recibe a él mismo por eso debemos ver en los pequeños de la tierra a esos hombres que parecen niños por su alma al mismo jesús que tenía alma de niño aprended de mí que soy manso y humilde de corazón enseña el mismo jesús que grandeza adquiere el servicio cuando se hace por amor amor al prójimo porque es imagen de dios porque en él habita jesús recuerdo una anécdota de san albert hurtado estando en su casa con muchos pobres él mismo lo servía y algunos eran mal educados después de darles de comer una persona le dijo que cómo se dejaba tratar mal y por qué lo servía respondió los pobres son cristo las mujeres deben servir a sus maridos porque ellos son cristo los hombres deben servir a su familia porque cada uno de sus miembros es cristo jesús en el juicio de cada uno no se va a olvidar de ninguno de nuestros pecados algo que hace temblar pero tampoco se va a olvidar de ningún favor que por el amor que por amor a él hicimos al prójimo ni siquiera un vaso de agua que demos en su nombre quedará sin recompensa y cuanto más pequeño sea al que servimos más encontramos a cristo en él jesús se identifica con los niños con los humildes con los pobres con los inútiles con los marginados con los depreciados con los pequeños a los ojos del mundo servir al pequeño es servir de balde porque sabemos que no puede devolvernos cuando servimos a alguien que puede devolvernos se mezclan muchos sentimientos no tan puros interés complacencia prestigio en cambio cuando servimos al pobre lo hacemos limpiamente porque sabemos que nada nos puede dar y si a veces malos tratos o desagradecimiento por eso adquiere una dimensión trascendental el servir como a cristo no está mal el servir al hombre por ser hombre pero está mucho mejor servir a cristo en el hombre quien negaría cristo en persona un favor consideremos siempre que nuestros servicios son a cristo que toma distintas caras a veces caras maltrechas miserables y repugnantes hay un libro de ramón cué jesuita que se llama mi cristo roto en el que un hombre encuentra un cristo sin rostro y no sabe que rostro ponerlo el cristo le dice que le ponga el rostro de un demente de un marginado, de un pobre, de un enfermo porque es más real que un rostro bello que se pueda inventar cristo está en todos los hombres que nos rodean en especial en los pequeños y quiere que nos hagamos pequeños para servirlos los grandes huyen de los pequeños solo los que se hagan pequeños pueden servir a cristo pero ¿por qué nos hacemos grandes? ¿hay acaso alguien grande ante dios? todos somos pequeños ante dios somos como niños y esa es nuestra realidad la indigencia absoluta la creaturidad solo dios es grande y quiere hacernos grandes pero para ello tenemos que hacernos como niños si no os hacéis como niños dice el evangelio no podréis entrar en el reino de los cielos ¡Gracias! 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 Gracias.